muy buenas a todos yo soy car se acerca del suegra para los de tweets no estoy en directo pero estamos aquí para reaccionar a lo que están viendo en pantalla conami ha decidido sacar la banlis una banlis por lo que veo por lo que medio me dijeron está muy fuerte he visto nada de la banlis voy a reaccionar serán mis primeras impresiones mis o de la banlis un amigo me dijo vas a llorar un saludo para el reynoso que me mencionó sobre la banlis y el buen ícaros con sus comentarios así que vamos a ver qué tal nos va voy a colocar el temazo de aigami y a ver la banlis us a ver a cuántas cosas les hacerte a ver a cuántas cosas les hacerte aquí vamos no mames por las chanclas de jesús un golpe y por ahí se ve el caracuri un golpe que yo no vi venir pensé que con cosito a uno era lo suficiente pero con a mí no está de acuerdo con a mí quiere pegarle esta carta es prohibida porque muchos de ex tienen extrema dificultad para enfrentarse te das cuenta te das cuenta que lo que hablamos es unos días en el directo y comentamos sobre si parte de que de ex nuevos no triunfarán era culpa de invoke y pues algunos estaban de acuerdo otros no yo pues me mantuve neutro con a mí dice que sí adiós cosito eso será el 15 de diciembre bueno no llega después de mi cumpleaños pero adiós a cosito cosito fuera un golpe que se lo merece si no nos vamos a negar cosito es un monstruo muy asqueroso muy muy asqueroso se lo merece sigamos viendo la única no pero pobrecito lo humilde el caracuri mercant se va a uno y ya esta carta es limitada para bajar la consistencia de los decks caracuri y reducir la habilidad de tomar control del campo cuando van primero y golpes y golpes es necesario ese tipo de golpes y es necesario es muy muy necesario ese tipo de golpes que te digo yo predije que iba a ser a 28 pero a 1 y cosas sigamos viendo vamos a ver las cosas a 2 limitadas a 2 el dark illusion what the fuck no me esperaba que le pegaran a magos no está en la tier list no es un problema no se ha visto mucho en la kc no bueno al menos yo no me enfrenté mucho y los miembros de mi clan no se enfrentaron mucho a magos oscuros muchos estamos de acuerdo que por la fuerza del meta bueno invoked este el mago no era una amenaza y y pegarle al magician of dark illusion que golpe no mames joder si era no hay solitario ya se veía venir ya era hora ya no sobrevivía en una más esta era la muerte cara para con tu cumpleaños es necesario que más que más también eso lo predije yo lo predijo el roquita también era necesario sunsaga es muy fuerte tienes que hacerlo chocar con algo más para que las versiones que se hagan combo no abusen de cartas que se puedan ahí digamos que usar individualmente o que aún así tengan sinergia solitario está bien a 2 está bien a 2 cirano y sunsaga y cirano y spirit master vaya vaya parece que se cumplió es el cirano y oficialmente es el primer deck en tener 4 cartas prohibidas a no ser que hayan sacado el espectro del sword si sacaron al espectro del sword pues otra cosa es pero si no lo han sacado cirano y sería el primer de que tener 4 cartas en la van list no sé si estoy mal me podrían ahí corregir pero yo creo que es el primer deck es necesario 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 no hay nada que decir ni siquiera me voy a esforzar en leerlo porque es necesario ellos son muy fuertes así que se van adiós esto lo predije yo yo sabía que si trillera era muy puerca también lo predijo en rocar las voy acertando dos golpes demasiado fuerte cristón tiene mucho mucho mira esta carta es limitada para reducir los decks cristones bueno para reducir tengan dominación durante un gran periodo es lo que te dije que si trillera demasiado demasiado fuerte es necesario el scrap esta carta ha sido limitada con otras cartas usados en el cristón para reducir la habilidad para hacer sin consumos de manera sencilla podami no quiere que siga reinando los tier 1 actualmente el tier 1 es cristón y karakuri con esto tendremos un cambio no mames también se va al yenix pero no sé si colocarlo a dos es la solución no mames me estoy espantando sin datos bueno ya vamos a ver más tres golpes al cristón tres golpes al shira un golpe al mago un golpe al mercant pasó con a mi papá te los voy a dar a todos entonces tenemos que muy probablemente este es el fin de bueno de los cristón nunca se sabe porque es un deck que encuentra la forma de volver porque es muy bueno así que qué te digo son necesarios y cristón es muy muy bueno y lleva mucho tiempo tirano y es muy bueno lleva mucho tiempo por eso están muriendo karakuri es muy bueno pero no lleva tanto tiempo sin relevante si bien habían cartas que ya existían no se había vuelto meta hasta ese tiempo así que yo creo que igual se mamó un poco con a mí pero las cosas como son cenatus con un gran golpe no hay más no hay más cosas a dos no sé qué hay en las cosas a tres porque no he visto pero si es así dragón y te la tiene bien cabrón ya con cenatus a dos vamos a ver qué más hay no sé por qué pero creo que me spoilearon algo sobre cus no creo pero vamos a ver limitado a tres invocation y a tres junto con alister a tres esto va a ser que tú ahora en tu de juegues dos alister y una invocation sea el engine se ha reducido bastante o sea invoque como en ya en a va a bajar mucho 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 esta carta ha sido limitada bueno porque ha sido usado durante un gran periodo de tiempo claro lleva más de un año o sea ya pasamos el cumpleaños de alister es que existe más y su riser claro para buscar alister esto es un golpe un golpe anticipado porque a lo mejor con a mí dice quizás le van a poner tres funciones y ser pues no pues entonces no te golpeo no te puedes tres funciones ser me la pelos y pues te pego a tres para que si ya no no te pongas los de básicamente no te pongas dos alister una invocation y las tres firmes ser no ahora más tienes que decidir si puedes uno 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 y luego la carta sea muerto o sea ya valió navegación del mago otro golpe a los magos esta carta ha sido limitada para promover de diversidad de decks dormagician decks tienen mucho claro en ranked duels básicamente es para que los de ex nuevos puedan jugar de manera más libre porque si van primero y te dejan un buen campo el mago muere en el momento golpe 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 y buenos golpes han esperado estos golpes a 13 me abruma ver a la navegación yo blog no al mago no le tenía problemas ya no lo vi relevante pero la justificación que da con a mí es para tener más diversidad en los rank yo no juego magos pero vaya golpe vaya golpe vete vete a sobar las nachas porque vaya golpe teniendo a tres la navegación la vara y teniendo a dos al conche su madre a uuuy assault armor está bien esta limitación ha sido usada para el poder de nivel aceptable en el metagame no le he visto tan relevante pero a lo mejor puede que sí enduremos esto navegación y la vara tenemos tres decks que básicamente van a salir de la tier list pero vamos a ver que más hay assault armor o sacaron la lanza divina bueno dragonity va a seguir siendo relativamente bueno está bien tom topa topa por qué topa eeeh we are isin delimitación de las cartas for high bueno que te digo yo le predije que iba a salir el amante de la rosa iba a salir de la vanlis pero no salió así que no salió las tres cartas que salen de la vanlis no van a ser nada relevante según yo esa carta ha sido sacada de la vanlis básicamente porque su poder es aceptable para el actual metajuego para los que no lo sepan esa carta tiene un efecto flip en el que tu oponente roba tres cartas ambos jugadores miran sus manos y cualquier magia que tenga las descartan yo tengo uno no se ni como jeje pero meh bueno hasta aquí voy a hacer un resumen rápido para los que están viendo esta parte del video liberados dragonity lanza divina esta huella cósmica y dompa a tres la navegación de los magos y la vara del mago assault armor fusion reserve invocation a dos cenatus genex controles scrap recycler criston c3 shirano y spirit master zun saga solitario y el dark illusion y por último tenemos lástima que ya pasó el día de muertos para hacerlo soltar a cosito adiós cosito mira yo juego yo tengo el deck invoked y competitivamente lo he llevado a torneos o a ligas y no me duele la experta ya es tiempo que él se vaya adiós cosito fue un placer me diste un par de duelos adiós el karakuri mercant no sé si se lo merecía la verdad creo que fue un golpe demasiado cabrón así que vamos a ver las habilidades yo predije tres habilidades aumento de nivel duplicación de nivel y reducción de nivel y yo soy pepega o no tocaron las skills sirven la no tocaron las skills solo tocaron cartas porque o sea la esa fue la anterior que tuvimos que es raro hoy están los resultados de la casa bueno luego vemos eso es que yo no estaba en el juego también ya está el evento para obtener a axel para axel me parece porque te viene de blazing mars y la va al magma cano si para axel déjame ver me había salido me acabé la acción de pc me volví a entrar y me llevo la sorpresa de la van imagínate tú a ver veamos no tocaron skills estos cambios usualmente se anuncian antes de ser aplicados para que estén sujetos está bien da tiempo para acostumbrarse en teoría según mi predicción debería de salir una mini caja dentro de o esta semana o la próxima semana debería salir mini caja debería de no he visto filtraciones no he visto nada la verdad que yo estaba haciendo mis cosas de viejo no mentira se estaba viendo un animo pero bueno hasta aquí las primeras impresiones de la van list me parece una van list posiblemente la mejor van list en mucho tiempo no voy a sobre reaccionar en plan no el juego se fue al cara no me parece una van list muy bien acertada con golpes acertados ya se tenía que morir ya se tenía que morir ya se tenían que morir tres golpes bueno todo lo que está dos me parece acertado no estoy en contra de nada y eso que yo estoy perdiendo dos decks aquí dos de mis decks se van muriendo no me preocupo no es porque tengan 9999 gemas sino porque es necesario porque si no la gente se cansa del juego mira la gente se cansa del juego se frustran por no poder jugar sus decks nuevos y claro no es culpa para ellos que los decks que salgan sean digamos más débiles que los actuales es porque los actuales que estaban eran muy fuertes entonces sacar algo que estuviera al nivel de ellos era muy difícil pero bueno esa es mi opinión chamacos muchas gracias por haber visto este video de las primeras impresiones de la van list los voy a ver en el stream de hoy porque estoy grabando esto a las 12.39 de la madrugada los voy a ver en el stream no olviden checar mi canal de Twitch junto con el de Pochato hasta la próxima adiós